y nunca se curó, nunca se curó para polillas. Así que bueno, para nosotros fue una gran experiencia, ahora hemos comprado a través de un proyecto especial de propuesta para los productores de varadero este tipo de trampas. Bueno, porque la idea es cambiar entonces de una actitud de ver y matar a una actitud de planificar antes cómo controlar. Los métodos físicos de control es el tema de usar las trampas monocromáticas. Hay otro método, pero yo solamente les voy a contar lo que se ve en la foto. Que realmente esas trampas atraen a la mosca blanca. Lo que pasa es que hay que ponerlas. O sea, todo tiene un trabajo y una planificación y comprarlas, hacerlas, ponerlas, realmente las atrae. O sea, la técnica va a ser efectiva en la medida que las tengamos, las pongamos, ocupen un espacio y bueno, las dejemos actuar. Sin pretender resolver con las bandas amarillas todo el problema. Después pasamos, como les contaba, siempre al control químico al final para que la gente primero vea todo lo demás, digamos. Ustedes si alguna vez pusieron una tarjeta de los sensibles a la lechuga, van a ver esto. Que el producto llega solamente a las. Es muy difícil llegar al en vez. Esto es algo que tenemos que saber. Porque muchas enfermedades, el hongo está en el embés, ¿no? De la hoja. Bueno, no tenemos tiempo de ir en detalle. Pero ustedes si quieren ser eficientes del control químico, tienen que saber muy bien que, en general, los conidios de los hongos son bastante, bastante resistentes a los clavecidas hasta el momento que germina la bifa y penetra la hoja. El momento que tenemos para actuar es cuando el conidio germina. ¿Ve? Que está la flechita. Y entonces, si hay un producto que no se mueve dentro de la hoja, que no es sistémico, el único momento que tiene para actuar es mientras está el conidio y está por germinar. Una vez que el hongo se mete dentro, necesitamos un producto que sea sistémico y que se pueda meter dentro de la hoja. En general, los productores tienen bastante confusión en esto. Y hay que explicarles bien cuáles son los fungicidas, cuál es de contacto, cuál es sistémico, para poder hacer aplicaciones que realmente sirvan. Si no estamos haciendo aplicaciones que no llegan o no tienen que llegar. Bueno, por eso que están estas transparencias, yo las transparencias se las doy, porque ahora no vamos a poder estar hablando mucho de fungicidas, pero también otra cosa que tienen que saber es que los fungicidas, en general, se mueven hacia arriba, no se mueven hacia la raíz, que es otra cosa que produce confusión. Bueno, por ejemplo, en la lieta, que es un producto que es específico para fitóptora, para pitium, los fosfitos se mueven hacia abajo, pero en general, los fungicidas se mueven hacia arriba. Y eso es otra cuestión, ¿no? Cuando hay un problema de raíz, por ahí el productor aplica un fungicida pensando que va a poder ayudar a la planta. Pero tiene que saber que el fungicida para que ayude tiene que llegar a donde está el problema. Bueno, hay fungicidas que son generales, generalistas que actúan a distintas funciones que tienen los hongos, entonces los hongos no se hacen tan fácilmente resistentes. Y otros que son más específicos y que atacan a pocas funciones, entonces los patógenos se hacen resistentes, como en el caso del carvendazín, que hay muchos casos de resistencia. Bueno, finalmente tenemos extractos naturales, como hoy preguntaban Eduardo, el aceite de NIM, el extracto de megaléuca de termifolia. Tenemos los activadores de resistencia que sirven. Hay productos que activan la resistencia de la planta. Algunos son los fosfitos, pero también está, por ejemplo, el Bion, que es un producto que activa la vida del ácido salicílico, que ayudan. Nosotros lo que recomendamos es hacer tratamientos preventivos, porque hay enfermedades que si no se hace un tratamiento preventivo, por ejemplo, en el caso de botritis, una vez que hay un ataque a la flor de tomate, ya esa flor no se puede recuperar. Entonces, hay casos en que hay que hacer tratamientos preventivos. Para eso, digamos, que tiene que ver con inocuidad, tienen que saber que hay que aplicar el producto que está registrado y hay que aplicar y hay que respetar el periodo de carencia. Nosotros estas tablas están en la presentación, pero no las vamos a ver con detalle. Una vez que ya tenemos un riesgo importante de que empiece el ataque de un patógeno, tenemos que ver, en función del monitoreo de las condiciones ambientales, que es muy importante, hay condiciones muy predisponentes en el invernadero para algunos patógenos, que sabemos que si hay inocuidad es necesario hacer un tratamiento preventivo, como es el caso de botritis, que ya les mencioné. A veces hay días y días que hay humedad, que la hoja está siempre mojada, el techo del invernadero gotea. Entonces, si es un lugar donde hay inocuidad de botritis, que es muy difícil que no se pierdan flores. Últimamente ha habido mucha escenotinia en el tomate. Entonces, bueno, es necesario hacer algún tratamiento preventivo. Y en ese caso, que se hace un tratamiento preventivo o que empieza a haber un ataque, siempre, siempre tiene que considerar cuál es el producto que está registrado y cuál es el periodo de carencia. Bueno, para eso tenemos la información que si no la tienen, la pueden pedir. Ustedes saben que, bueno, la pueden escribir. Acá hay algunas tablas disponibles. Esto es lo que hablábamos hoy en el almuerzo. Hay muy poco producto de rúcula para la roya blanca. Y eso es un problema porque, bueno, después caemos a lo que dice Esteban, contar a Esteban Sampiedes, de las no conformidades. A veces el residuo que queda es bajo, pero es una no conformidad porque es un producto que no está registrado. Bueno. Entonces yo les contaba que lo que nosotros hicimos este año, que quisimos bajar mucho las aplicaciones, fue usar el extracto de melaleuca alternifolia. O sea que nosotros, después de esa última aplicación con insecticida, el 16 de diciembre, usamos en la mitad de las parcelas el extracto de melaleuca alternifolia. Y bueno, este es el resultado que tuvimos en cuanto a la presencia de mosca blanca, de adultos y de nifos de mosca blanca. Teníamos un tratamiento que era solamente el extracto de melaleuca y otro que tenía dos aplicaciones de la mezcla de timorex, que es el extracto de condifeno con azule. Y allá es lo que pasa con el cladospolium. El cladospolium, que es un patógeno bastante importante del tomate, donde menos fujo es en la mezcla que tenía fructicida y el extracto de melaleuca es apenas un poco más bajo que el testigo. En cuanto a la fumagina, casi no hubo diferencia. Estos son los rendimientos. Después ahora Leandro les va a contar qué pasó con la parte económica, pero bueno, los rendimientos, estos son las parcelas con cianamida y sin cianamida y de las parcelas que tuvieron solamente extracto de melaleuca y termifolia. Son rendimientos que no son muy altos pero tampoco son tan bajos considerando que no aplicamos ningún fertilizante salvo la cianamida al principio junto con la biosolarización y que se usó como enmienda el rastrojo de tomate. O sea, este rendimiento se obtuvo usando como enmienda el rastrojo del tomate anterior. Bueno, los extractos naturales, nosotros ahora estamos entusiasmados tratando de armar nuestros propios extractos y empezamos con el ajo. Bueno, el ajo tiene una cantidad de compuestos que son buenos para la salud pero bueno, tiene un compuesto específico que es la alina que es la que sería la que tiene el efecto sobre los patógenos. Hay mucha bibliografía sobre el ajo. Esta transparencia me la pasó Jorge Castrezana que es un compañero de Enta Concordia que ha hecho muchos ensayos con productos a base de ajo que son productos comerciales donde se ve que el ajo tiene un efecto de repulsión, de inhibición de la alimentación de la disposición, hiper excitación del sistema de nutrición de insectos. No sé Gonzalo si vos querés hacer un comentario. Estas son todas transparencias que me pasó Jorge con el tema del ajo. Y porque nosotros estamos haciendo un ensayo que es lo que ustedes vean ahora después con una planta que es el hemerocalis que tiene una enfermedad que es la roya y hicimos nuestro propio preparado acá en el laboratorio picamos el ajo se mezcló con agua después se filtró se llevó a mil centímetros cúbicos y estamos haciendo esta aplicación del hemerocalis primero hicimos distintas pruebas en unas bandejas de distintas dosis y vimos en la bandeja que la verdad que funcionaba bastante bien y bueno lo que obtuvimos que ahora vamos a visitar es esta incidencia de la enfermedad en el as no se ve tanto el efecto si es el fungicida pero en el embeque donde están las esporas activas se ve que el ajo tiene un efecto está el testigo más enfermo que el ajo y por supuesto fungicida mejor que todo esto por qué lo hacemos porque nosotros recibimos continuamente consultas de gente por enfermedad de todo tipo y dijimos bueno la verdad el producto este de Merales de Eucasales 100 dólares en litro a una persona que viene a una consulta por una puerta de traspatio no le podemos decir que baste 100 dólares para comprar extracto de Meraleucas busquemos algo que no tenga que comprar el ajo hay que comprarlo porque la verdad que las cabezas de ajo no te las regalan hay que comprarlo pero bueno sería una alternativa para tener esta curva que la verdad que es bastante satisfactoria lo que hubo que hacer es podar las plantas o sea sacar todas las hojas enfermas antes de hacer el ensayo eso es muy importante muy importante y después hacer una curva cada 10 días obviamente si tiene una variedad que no es susceptible a arroya es mucho mejor ¿cierto? Silvana estas plantas son heredadas del ensayo que hicimos hasta ahora con la rato más